¿Es la serie Zootopia Plus tan divertida como la película? ¡Claro que sí! Esta emocionante y graciosa serie animada sigue las historias de los personajes que aparecen en la película ganadora del Oscar en el 2016. ¡Hey, dearie! ¡Call Judy! Para Common Sense, Zootopia Plus es recomendada para niños de 8 años en adelante y es una de las selecciones de Common Sense para familias. Para más reseñas, visítanos en commonsense.org y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino.